Con la finalidad de impulsar las inversiones descentralizadas, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada Pro Inversión y las autoridades regionales de Junín presentaron 24 iniciativas de inversión superiores a los 1.700 millones de soles. En este portafolio de proyectos dado a conocer en el foro Junín Invierte y dirigido a potenciales inversionistas, se destacó cinco iniciativas de asociación público-privada APP en salud, educación y saneamiento, destacando tres hospitales con una inversión estimada de 163 millones de dólares y el COAR Junín con una inversión referencial de 34 millones de dólares. Además, se promovieron siete proyectos en activos y diez proyectos bajo la modalidad de obras por impuestos concentrados en educación, saneamiento, turismo, salud y deporte. Es muy importante resaltar que el gobierno regional de Junín particularmente cuenta con un tope para hacer obras por impuestos superior a los 900 millones, entonces es una gran oportunidad que las empresas privadas desarrollen algunos de estos proyectos que se destacan en el sector educación y productivo, también en temas de vías de comunicaciones, entre otros sectores. Durante el evento, el director ejecutivo de Pro Inversión, José Salardi, destacó que la región Junín dispone de un tope máximo de hasta 1.303 millones de soles para ejecutar proyectos de obras por impuestos e IOR, o inversiones de baja complejidad técnica y necesidad evidente. El evento contó con la participación de la sugerente de programación multinual de inversiones Dora María Yaxa, en representación del gobierno regional de Junín, así como del alcalde provincial de Tarma, Walter Jiménez, y expuso dos proyectos de obras por impuestos con una inversión de 17 millones de soles. Hoy hemos adquirido acá con el asesoramiento de Pro Inversión para venir frente a los empresarios a ofrecer dos proyectos importantes que tenemos en la provincia de Tarma, como es uno de ellos el Mercado 2 de Mayo. El otro proyecto que estamos ofreciendo es un parque familiar, temático, también estamos proponiendo a manera de idea, un teleférico y al de Tarma es un valle que vive rodeado de cerros. Actualmente Pro Inversión promueve cuatro proyectos ABP en Junín, por 436 millones de dólares, incluyendo el ferrocarril Huancayo-Huancabelica y el sistema eléctrico de Tarma-Chanchamayo. Con estas iniciativas espera impulsar el desarrollo económico y social de Junín, atrayendo más inversión privada para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.